La reunión de ayer, lo que quedó en claro es que Guado es el candidato elegido por Cristina. Sí, desde ya, desde ya. Creo que eso está fuera de discusión. Guado es el compañero, tal cual nos lo relató. Bueno, Cristina le dijo empezar a caminar, empezar a construir, porque ese es el tiempo que viene. Creo que eso está fuera de discusión. Una candidatura que vamos a abrazar todos los que conformamos el kirchnerismo, todos los que conformamos ese peronismo que reconoce en Cristina la conducción.